Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro desde la alba a vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo el maestro desde la alba a vislumbrar Y que sea pasada lista y he de estar Cuando todo el maestro desde la alba a vislumbrar Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz responderé Señor mi Dios al contemplar los cielos Y el fiel mamero y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el cantar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuando recuerdo del amor divino Que desde el cielo al salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuando el Señor me llame Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré, cantando la grandeza Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Cuán grande es él, cuán grande es él Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevar mi corazón mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja el negro velo El sol se oculta pero queda Cristo A quien mis ojos en el sueño han visto Brilla su lumbre, viene y llora mientras duermo Pone su mano sobre mi Pone su mano sobre mi si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con esmero Pues es mi Dios, mi Redentor, él es mi dueño Por mi pecado en una cruz clavado Y al despertar por la mañana siento Veo la sangre de sus manos Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre derramada en su costado Una corona de espinas en su frente La multitud escarneciéndolo indolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria el majestuosa nube Él nos promete regresar de nuevo Para llevarnos a vivir al cielo Para llevarnos a vivir al cielo ¡Oh! ¡Puede! ¡Puede! Música Ya se acerca en el cielo la cosecha Música De los campos del Señor, del Señor Música Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Música Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Ya parece que contemplo a mi Jesús Música Contemplando su labor, su labor Música Gozándose la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón Música Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Los graneros del Señor son muy hermosos Música Los contemplo con amor, con amor Música De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Música Música Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Música Por doquiera los trigueros ya se gozan Música Alabando al Señor con amor Música Música Por doquiera la semilla Música Por doquiera la semilla está siendo esparcida Música La cosechará el Señor Música Música Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero, del granero del Señor Del granero del Señor Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Música A su granero yo voy Música 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 Me hirió el pecado, fui a Jesús Música 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 la ve. Fue ahí por fe, dovi a Jesús y siempre feliz con el seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así saldó. En la cruz, en la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, dovi a Jesús y siempre feliz con el seré. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, dovi a Jesús y siempre feliz con el seré. Aunque Él se fue solo no estoy mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, dovi a Jesús y siempre feliz con el seré. En la cruz, en la cruz, en la cruz do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, dovi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, dovi a Jesús y siempre feliz con el seré. Fue ahí por fe, dovi a Jesús y siempre feliz con el seré. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar. Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar. Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. ¡Suscríbete al canal! Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar. Con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin. El Señor, el Señor, el Señor le dará. El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar. Haya un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Ayándome perdido e indigno pecador, me salvó hoy, hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura, me elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Y entre tanto me prepara un hogar, en la casa de mi padre, mansión de luz y paz. Doe el creyente fiel con él a demorar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos. Ososo cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. 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 Grandes cosas Hulk también por los santos red spantanos. úG scrutiny because es una gloria. De Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad. Y nada satisface, guardé ya mi ansiedad, cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor, grato es contar la historia, más bella que escuché, más sabria, más hermosa que cuanto yo soñé, contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para redimirle, el buen Jesús murió, cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, de todas la mejor, que cuanto más se escucha, y incunde más amor, y cuando allá en la gloria, entone mi cantar, será la misma historia, que tanto supe amar, cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, de Cristo y de su amor. ¡Gracias! Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón, lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación, gracias sublime es tu amor, muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente, no tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor, yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados, todos fueron cargados en ti, allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí, y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras, con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí, oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias, muchas gracias, mi Señor. No tengo con que pagarte, si se pudiera pagar, con todo el oro del mundo, Mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste, muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, mi Señor. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste, muchas gracias, mi Señor. Mi vida tú la compraste, muchas gracias, mi Señor. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús, quieres vivir y gozar de santidad, tan solo hay poder en mi Jesús, sin igual poder en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús, tan solo hay poder en mi Jesús, quieres vencer toda crueltación, tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús, tan solo hay poder en mi Jesús, ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, y Él murió, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, y en la sangre que Él vertió. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender, leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén, con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial, allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar, habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad, un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial, allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también, y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor, no puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial, habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad, un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar, el Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad, el sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará, yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad, habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá, querida, quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad, un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. ¡Gracias! Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar, pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda yo mirar, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar, con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar, con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar, la corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin, que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir, en el día que tendrá que venir, he peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. el señor justo leo, en la vida que tendrá, en el día que tendrá que venir, en la vida que tendrá, se puede volver, el señor justo leo, Cambia tú mi vida Señor, ya no quiero seguir siendo un pecador Has venido a dar tu vida por nosotros, lo que te ofrezco hoy es mi humilde corazón Mis amigos que tenía mi Jesús, hoy se burlan porque soy tu servidor Ellos no creen que tú estás entre nosotros, y que moriste para darnos el perdón Por eso mi Jesús, yo quisiera estar ahí, donde oraste y lloraste, pidiendo adiós por mí En aquel lugar sagrado, donde tú te arrodillaste, llamado Getsemaní Pidiendo perdón al Padre, por todos los injustos, luego te llevaron preso Pa' que fueras a sentir En aquel lugar sagrado, donde oraste y lloraste, pidiendo adiós por mí En aquel lugar sagrado, donde oraste y lloraste, pidiendo adiós por mí Mis amigos que tenía mi Jesús, hoy se burlan porque soy tu servidor Ellos no creen que tú estás entre nosotros, y que moriste para darnos el perdón Por eso mi Jesús, yo quisiera estar ahí, donde oraste y lloraste, pidiendo adiós por mí En aquel lugar sagrado, donde tú te arrodillaste, llamado Getsemaní Pidiendo perdón al Padre, por todos los injustos, luego te llevaron preso Pa' que fueras a cumplir Pa' que fueras a cumplir Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Ya parece que contemplo a mi Jesús Pobre corazón Pobre corazón Pero yo voy Música Música Los graneros del Señor son muy hermosos Música Los contemplo con amor, con amor Música De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron Música De los campos del Señor Música Música Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Música Por doquiera los trigueros ya se gozan Música Alabando al Señor con amor Música Por doquiera la semilla está siendo esparcida, la cosechará el Señor Música Música Trigo soy, trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy Música 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 Te debo muchos favores, por eso es que yo le canto, porque en mis pruebas y luchas él me quita mi quebranto Música Música El que sufrió por nosotros cumpliendo su mandamiento para que fuéramos libres con solo arrepentimiento Música Música A mi Señor Jesucristo yo le quiero agradecer Música Música Aunque el mundo no lo crea, pero él sigue siendo el rey Y tú puedes conocerlo, si tan solo puedes creer Música 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 El diablo me aguijoneó y me agarró de repente Música Quiso apartarme de Dios, pero él no fue suficiente, porque el Señor Jesucristo conmigo estaba presente Música Ya con esta me despido, hermanos en oración Música Nunca se aparten de Cristo, llevenlo en su corazón, porque la hora se acerca y el día de tribulación Música A mi Señor Jesucristo yo le quiero agradecer Música Música Aunque el mundo no lo crea, pero él sigue siendo el rey Música Y tú puedes conocerle, si tan solo puedes creer Música Y tú puedes conocerle, si tan solo puedes creer Música 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 El reloj marca que es hora de partir Música 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 Hoy te invito es mejor estar con él Entrégale a él tu corazón No dejes perder esta bendición Debes de saber que es mucho mejor Tener su poder y vivir en su amor Entrégale a él tu corazón No dejes perder esta bendición Debes de saber que es mucho mejor Tener su poder y vivir en su amor Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros, los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos En las nubes para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Glorifícale con todo el corazón Porque sabes que es mejor estar con él Y si no es así hoy es tiempo de venir Implorando de su gracia y su perdón Entrégale a él tu corazón No dejes perder esta bendición Debes de saber que es mucho mejor Tener su poder y vivir en su amor Tener su poder y vivir en su amor Y vivir en su amor Entrégale a él tu corazón Debes de saber que es mucho mejor Tener su poder y vivir en su amor Debes de saber que es mucho mejor Tener su poder y vivir en su amor D Señor mi Jesucristo, he venido a rogarte, y vengo a suplicarte, que perdones mi error. Satanás ha querido, cruzarse en mi camino, me siento confundido, y muy vacío, sin tu amor. No me dejes mi Cristo, escucha mi oración, te dedico mi canto, con todo el corazón. Hasta el monte Calvario, cargaste mi pecado, yo no puedo pagarte, lo que hiciste tu por mi. Hay momentos mi Dios, que no se ni que hacer, necesito tu ayuda, dame de tu poder. Limpia mi corazón, tú lo puedes hacer, quita toda inmundicia, y aumentame la fe. Quiero vivir mi vida. Como debe de ser, y seguir caminando, cumpliendo mi deber. Como todo cristiano, que busca de tu amor, Señor cambia mi vida, porque soy un pecador. En las pruebas y luchas, yo te pido, mi Dios, que me des fortaleza, para poder vencer. Tu palabra es mi Dios, tu palabra es mi escudo, aumentame la fe. Señor cambia mi vida, Señor cambia mi vida, no me dejes perecer. Hay momentos mi Dios, que no se ni que hacer, necesito tu ayuda, dame de tu poder. Limpia mi corazón, tú lo puedes hacer, quita toda inmundicia, y aumentame la fe. Quita toda inmundicia, y aumentame la fe. Limpia mi corazón, tú lo puedes hacer, quita toda inmundicia, y aumentame la fe. Limpia mi corazón, tú lo puedes hacer, quita toda inmundicia, y aumentame la fe. Limpia mi corazón, tú lo puedes hacer, quita toda inmundicia, y aumentame la fe. Hay un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, e indigno pecador, me salvó hoy, hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin, aleluya. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo, y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura, y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi padre, mansión de luz y paz, doy el creyente fiel con él a demorar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. 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 Hay mucho gozo y felicidad, donde los años no pasarán, todo es de día, no hay oscuridad, porque Jehová es la luz que ilumina por toda la vida y la eternidad. Yo he de llegar a esa gran ciudad, donde todo es dicha y felicidad, si soy prudente con su palabra, seré feliz con mi Rey Jehová. ¡Vamos hermanos a caminar! Esas calles de oro y su mar de cristal, viste de blanco y de lino fino, que una corona te espera ya, cuando lleguemos a la gran ciudad, todos los santos nos recibirán, tendremos fiesta y todos contentos, adoraremos a mi Rey Jehová. Yo he de llegar a esa gran ciudad, donde todo es dicha y felicidad, si soy prudente con su palabra, seré feliz con mi Rey Jehová. Yo he de llegar a esa gran ciudad, donde todo es dicha y felicidad, si soy prudente con su palabra, seré feliz con mi Rey Jehová. Yo he de llegar a esa gran ciudad, donde todo es dicha y felicidad, Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar, pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. ¡Gracias! 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 Todo lo que tendré que sufrir, ¡Gracias! Esto no se podrá comparar, con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin, ¡Gracias! El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. ¡Gracias! 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 Padre, ayúdame siempre a vivir, solo por ti, si solo por ti, hazme como tú quieres que sea yo, y que Señor todo seas para mí. Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor de mí, lo mejor, de mí lo mejor. ¡Gracias! Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor de mí, lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. ¡Gracias! 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 Mi Jesús es mi Jesús. En la luz. Él me sostendrá. Oh, yo quiero verle. Ver al Salvador. Quiero ver su rostro. Lleno de amor. En aquel gran día. Yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar Voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús, y luchando por traer almas a la luz Tardo ser encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé, por la fe venceré aquí Hoy yo quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar En las olas del turbión, Cristo guardará Mi barquilla, Él guiará, hasta el puerto allá Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él, es mi Rey, tengo fe, sé que Él es bien Hoy yo quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar En servir al Salvador, por los valles voy Donde muchas sombras hay, más seguro estoy, muchos triunfos obtendré, nunca faltará Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá Hoy yo quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar Hijo de la vida Hijo de la vida, misericordia ten de mí Gritaba el ciego Bartimeo, quería ver, era su anhelo Voces de gente lo callaban, pero a Jesús Él se aferraba Creía que Él era el Mesías, era el camino y la vida Y Jesús, el clamor de Él escuchó Le dio la vista por su fe, a Él salvó Levanta tu voz, Jesús está aquí Dile Señor, misericordia ten de mí Y da gloria a Dios, dile creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Hijo de la vida, misericordia ten de mí Gritaba el ciego Bartimeo, quería ver, era su anhelo Voces de la vida Voces de gente lo callaban, pero a Jesús Él se aferraba Creía que Él era el Mesías Creía que Él era el Mesías, era el camino y la vida Creía que Él se aferraba Y Jesús, el clamor de Él escuchó Le dio la vista por su fe, a Él salvó Levanta tu voz, Jesús está aquí Dile Señor, misericordia ten de mí Y da gloria a Dios, dile creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Música Música Clama a mí Clama a mí Yo te responderé Cosas que no conoces te enseñaré Para ti Para ti Medicina traeré Y los pecados que hay en ti Perdonaré Levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz, Jesús es aquí Dile Señor, misericordia ten de mí Y da gloria a Dios Y da gloria a Dios, y le creo en ti Y da gloria a Dios, y le creo en ti Y da gloria a Dios, y le creo en ti Y da gloria a Dios, y le creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Levanta tu voz Levanta tu voz, Jesús es aquí Levanta tu voz, Jesús es aquí Levanta tu voz, Jesús es aquí Dile Señor, misericordia ten de mí Y da gloria a Dios, y le creo en ti Hoy sé que tú eres el principio y el fin Hoy sé que tú eres el principio y el fin Yo creo en ti Y yo creo en ti Y yo creo en ti Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueltación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo Aunque en esta vida Al tener riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Tan perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Tengo caminando Pruebas me rodean Día y tentación Pero Jesucristo Me está probando Llevará mesado Más allá del sol Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Cresco a cada raza Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Más allá del sol Más allá del sol Llevará Más allá del sol De Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor, me agrada referirla, pues sé que es la verdad. Y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, más bella que escuché. Más abria, más hermosa, que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó. Que para redimirle, el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, de todas la mejor. Que cuanto más escucha, incunde más amor. Y cuando allá en la gloria, entone mi cantar. Será la misma historia, que tanto supe amar. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Ayer ya pasó mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Y mientras los hermanos ministran la música. Ayer ya pasó mi Cristo, ayer ya pasó mi Cristo. Ayer ya pasó mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Y mientras los hermanos ministran la música. Y mientras los hermanos ministran la música. Levantemos nuestras manos. Llenemos el cielo de gloria. Reconociendo su amor infinito y su bondad. Demos gracias por sus favores. Levantemos el día de hoy. Y por una salvación tan grande. Ayer ya pasó. Mañana no sabemos si vendrá. La fuerza la necesitamos hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Ayer ya pasó mi Cristo. Mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. El día de hoy, mi Cristo, es lo que te vengo a pedir. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Ayer ya pasó mi Cristo. Mañana no sé si vendrá. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Dame las fuerzas para vencer el día de hoy. Y si el enemigo te siembra cosas negativas en tu mente. Donde quiera que te encuentres En tu hogar En tu trabajo En el liceo, en la universidad En la escuelita Levanta tus manos con toda confianza Y dile al Señor así Dame las fuerzas para vencer El día de hoy Sembraré la simiente preciosa Del glorioso evangelio de amor Sembraré, sembraré mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré La doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré La bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Mientras viva simiente de amor Sembraré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Llegaré, llegaré al hallarme en la casa de Dios Aunque en esta vida no tengo riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Tu alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, un hogar de llorar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, un hogar de llorar Más allá del sol 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 Siempre Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol De las aguas, el sol resplandecerá Cristo prolonga esta calma, no me abandones más Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz Los vientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la marquilla doma el Señor, hundirse no puede en el mar traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz Yo pagaba mucho tiempo en el terror, agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador y escuché su fiana voz, y Jesús me hizo libre por su amor Libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador Yo pagaba más y más, lejos de mi redentor Más ahora por su muerte, libre estoy Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús, libre estoy Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el error Más ahora quiero andar con mi Señor Más ahora quiero andar con mi Señor Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en voz Gloria, gloria sea nuestro buen pastor Libre estoy, libre estoy Libre estoy, por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Te quiero mi Señor, habita en mí, y vencedor seré, confiando en ti. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, buen Jesús, mi Salvador, oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, tómame. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme virtud y protección. Te quiero, sí, te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Junto a la cruz, do Jesús murió, junto a la cruz, do salud, pedí. Y a mis maldades el perdono, haz un hombre y gloria, haz un hombre y gloria, haz un hombre y gloria. Junto a la cruz, donde le busqué, cuán admirable perdón de Dios. Por la mañana yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha, pues nos da matando, y nos da línea de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo las mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro o bello. El sol se oculta, pero queda Cristo, aquí en mis ojos, en el sueño han visto. Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo. Pone su mano sobre mí, si estoy enfermo. Me fortalece y me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento, que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!